Hemos leído en esta noche, óiganlo bien, hemos leído en esta noche, en Hechos capítulo 2, desde el versículo 4 hasta el versículo 17, ya les voy a comentar el asunto, pero es bueno que ustedes se ubiquen, ya nadie se mueva, ya nadie me da la espalda, ahora vamos a la palabra del Señor, después que el Señor Jesucristo ascendió hacia los cielos y que los discípulos lo vieron subiendo y una nube lo quitó de sus ojos, el Señor antes de irse les dijo una palabra, diga conmigo recibiréis poder, pero dígalo con autoridad, diga recibiréis poder, recibiréis poder, cuando venga sobre vosotros, cuando venga sobre vosotros, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, eso fue en Hechos capítulo 1 versículo 8, desde Hechos capítulo 1 hasta Hechos capítulo 2, hermanos pasaron 10 días, 10 días entre Hechos 1 y Hechos 2, que hicieron los apóstoles durante esos 10 días, nos dice la Biblia que estaban en el aposento alto, allí estaban ellos orando, esperando la visitación gloriosa del Espíritu Santo, me están oyendo hermanos, ellos esperaban, 500 despidieron al Señor, pero al cabo mis amados hermanos de 10 días, solamente quedaban 120 valientes y la bendición no es para los incontantes sino para los fieles, lo creemos, a los 10 días los cielos se abrieron y descendió el poder del Espíritu Santo sobre aquellos 120 valientes, fueron tan llenos del Espíritu Santo amados hermanos, que la ciudad de Jerusalén se convulsionó, venían de todas partes, para ver a esos 120 llenos del Espíritu Santo, esta noche tocuyo será llenado de la presencia del Espíritu de Dios, la nube del Espíritu Santo descenderá del cielo aquí sobre todos nosotros, si lo creemos démosle la gloria a Dios, diga gloria a Dios, esta noche es noche de fiesta con el Espíritu Santo, fue algo tan grande mis amados hermanos, algo tan grande que el peor de todos, el problemático Pedro se levantó tan lleno del poder de Dios que predicó su primer mensaje ungido y se entregaron tres mil hombres sin contar las mujeres y los niños, predicó el segundo mensaje y se entregaron cinco mil, ya no es aquel Pedro cobarde que negó al Señor, ya no es aquel Pedro timorato que andaba diciendo disparate para que no lo confundieran con los apóstoles de Jesucristo, con los seguidores del Maestro, aquel que decía malas palabras, aquel que decía cosas feas, para que no lo confundieran con los discípulos de Cristo, no, ahora es un Pedro nuevo, un Pedro revestido con el poder del Señor, dele la gloria a Dios, hermanos se formó una fiesta en Jerusalén, entre el capítulo 2 hasta el capítulo 8, hermanos queridos, la fiesta era tan grande que ninguno quería salir a cumplir con la gran comisión, Jesucristo les dijo vayan por todo el mundo y predica en el evangelio a toda criatura, el que creyera y fuere bautizado será salvo, más el que no creyera será condenado, pero ellos estaban tan de fiesta, estaban tan emocionados, estaban tan contentos con la visitación del Espíritu Santo, que se enrochelaron en Jerusalén, sabe lo que tuvo que hacer Dios, les mandó una persecución, en el capítulo 7 de los hechos de los apóstoles, mataron a Esteban, lo apedrearon en la puerta que hoy se llama la puerta de los leones allá en Jerusalén o la puerta de Esteban, ahí lo apedrearon y cuando apedrearon a Esteban, mientras que él estaba cayendo, le tumbaban esas piedras tan grandes, pero él amados hermanos miraba hacia el cielo, no miraba a los que lo apedreaban, no estaba mirando a esa gente endiablada que lo golpeaban, él miraba hacia los cielos y él dijo, dígalo conmigo, miren hacia arriba, diga yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del Padre, estoy mirando al Señor, arriba en el cielo, lo estoy mirando a Él y en aquel momento amados hermanos la gente más se endiablaron, no respetaron que aquella criatura estaba en un éxtasis espiritual, mirando una visión divina y le zumbaron de frente y él cayendo, él dijo, padre no les imputes este pecado, no se los cobre, perdónalos porque no saben lo que hacen y diciendo esas palabras nuestro hermano Esteban murió, que hicieron los discípulos, salieron esparcidos, disparados amados hermanos por todas partes, Hechos capítulo 8 comienza diciendo amados hermanos, que los que fueron esparcidos, iban por todas partes predicando el Evangelio de Jesucristo, todos iban predicando el Evangelio, se habían quedado enrochelados en Jerusalén, pero ahora como empezaron a matarlos, salieron a predicar por todas partes y nos dice la Biblia en Hechos capítulo 4, diga conmigo, y Felipe, uno de los diáconos, Felipe, llegando a Samaria, les predicaba a Jesucristo, a Jesucristo, los demás iban predicando el Evangelio, predicaban el Evangelio, hablaban del Evangelio, pero Felipe, amados hermanos, se fue directamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, él hablaba solamente de Jesucristo y Cristo para acá y Cristo para allá, levantando a Jesucristo, como dice la palabra, ahora diga conmigo, Jesucristo dijo, Jesucristo dijo, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí, a todos atraeré a mí, toda la ciudad de Samaria se convirtió al Señor, todos los samaritanos se convirtieron al Señor, imagínese usted, la fiesta de Jerusalén se trasladó a Samaria, todos los samaritanos viendo los milagros, los prodigios, las señales que hacía Felipe en el nombre de Jesús, se convirtieron a Jesucristo, hermanos amados, cuando nosotros hablamos de Cristo, Cristo confirma la palabra con milagros, señales, prodigios, sanidades, salvando las almas, bendiciendo a la gente, porque Él quiere ocupar el primer lugar entre nosotros, ¿cuánto dicen? Gloria a Dios, Felipe les predicaba a Jesucristo, y nos dice la Biblia que había allí en la ciudad de Samaria, un mago llamado Simón, y don Simón era tan popular que lo llamaban el gran poder de Dios, porque con sus artes mágicas había engañado a la ciudad durante mucho tiempo, pero cuando llegó Felipe, dejaron al mago de lado y todos se convirtieron a Jesús, Diga Gloria a Dios, Gloria a Dios, yo pregunto, ¿quién es más grande, quién es más poderoso, el brujo o Jesucristo? Jesucristo, el mismo brujo, el mago se convirtió al Señor, y estaba todos los días al lado de Felipe, ayudante del hermano Felipe, Diga Gloria a Dios, yo le recomiendo a las personas que están practicando la magia, la hechicería, la brujería, el espiritismo, el yoga, yo les recomiendo que en lugar de estar perdiendo el tiempo detrás de esas vanidades ilusorias, les recomiendo a Jesucristo, el Todopoderoso, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, sé inteligente, haga como hizo aquel Simón el Mago. Hermano, se prendió la fiesta en Samaria, toda la ciudad de Samaria se convirtió al Señor, ¿no les parece eso algo muy grande? Amén. ¿No les parece que eso que sucedió en Samaria fue lo que sucedió anoche aquí con esos grandes milagros que hizo el Señor sanando enfermo? Desapareciendo, ¿dónde están los glorios a Dios? ¿Qué pasó? Sanando enfermo, desapareciendo las hernias, llevándose enfermedades viejas. Diga conmigo, grandes cosas hizo el Señor anoche en este lugar. Era incalculable la cantidad de gente que estaban subiendo a la plataforma para dar testimonio de los grandes milagros que les hizo el Señor anoche. Decimos ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! Detengo el mensaje por un momento para reflexionar con ustedes. Oigan esto. Dios no es un molde. Dios no es una rutina. Cada día son nuevas sus misericordias con nosotros. Usted se pone a ver las nubes pasando y usted dice ¡Pero qué dibujo! ¡Qué paisaje más bello! Y son paisajes y nosotros tenemos eso muy bonito, pero todo el año es la misma cosa. En cambio, amados hermanos, que Dios en cada amanecer nos da nuevas pinceladas de su amor, de su misericordia, de su sabiduría, de su belleza sin par. ¡Lo creemos! Amén. Dios siempre tiene cosas nuevas y cada vez mejores. Estoy meditando en este momento que al principio Dios utilizó, mis amados hermanos, el garrote de nuestro hermano Moisés. Con esa vara Moisés hacía bastante milagro. Golpeó las aguas del Mar Rojo y se abrieron en dos partes y el pueblo de Israel pasó en seco. Con esa vara golpeó la peña y esa peña les dio agua durante 40 años y la peña caminaba detrás del pueblo de Israel. ¡Mire qué grandes milagros hizo Dios con un garrote, con un pedazo de palo! ¡Bendito el Señor! ¡Bendito el Señor! ¡Bendito el Señor! ¡Bendito el Dios de Elía y es como si Dios respondiera, aquí estoy muchacho, aquí estoy. Y se abrieron las aguas del río. ¡Amén! Pero para que no hiciéramos idolatría con un piazo de trapo viejo, el Señor utilizó los huesos del profeta Eliseo. El ayudante de Elía murió y al cabo de mucho tiempo venían a enterrar a un difunto. Y cuando vienen a enterrar al difunto, amados hermanos, aparecieron unos bandoleros, unos asaltantes y los entierramuertos, los sepultureros, tiraron el cadáver y salieron corriendo. Pero cuando el cadáver tocó los huesos del profeta Eliseo, estaban tan ungidos, tan llenos de poder de Dios, que el muerto recibió la vida y se levantó ese muerto. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Los sepultureros corrían y el muerto corría detrás de ellos. ¡Hermanos, no me dejen! Y cuando veían el muerto, ¡ay, Dios mío! ¿Qué haría usted? Allá los asaltantes, aquí el muerto vivo y más adelante los sepultureros. ¡Una carrera, amados hermanos! ¡Gloria a Dios! Pero, para que no estuviéramos haciendo superstición con los huesos del profeta Eliseo, el Señor, amados hermanos, comenzó a utilizar la sombra de Pedro. Desde que Pedro recibió el poder del Espíritu Santo, por donde pasaba Pedro, ponían los enfermos a la orilla del camino, para que aunque fuera la sombra de Pedro, tocara los cuerpos enfermos. Y por donde pasaba esa sombra y tocaba los cuerpos enfermos, los ciegos veían. Cuando yo diga los ciegos, ustedes dicen, ¡veían! ¡Los sordos! ¡Oían! ¡Los mudos! ¡Hablaban! ¡Los paralíticos! ¡Caminaban! ¡Los leprosos! ¡Eran limpiados! ¡Aún los muertos! ¡Fueron resucitados! Por donde pasaba la sombra de nuestro hermano Pedro. ¡Mire que unción recibió nuestro hermano Pedro el día de Pentecostés! Pero hay algo más. Nos dice la Biblia que tomaban los pañuelos de Pablo, esos pañuelos de secarse el sudor, y agarraban los pañuelos de Pablo, y lo llevaban donde estaban los cuerpos enfermos. Y donde llegaban los pañuelos de Pablo, la gente se sanaba. Recibía el milagro del Señor. Diga, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La primera vez que tuve testimonio acerca de esto, de las ropas ungidas, en estas concentraciones, confirmando a los creyentes, fue allá, en Puerto Cabello, en el litoral. Vino una mujer que tenía a su marido loco, y ella sacó el pañuelo. Cuando estábamos orando por los enfermos, ella sacó el pañuelo, y llorando le dijo, Señor, mi marido está loco, está encerrado en un cuarto. Dios mío, le metemos la comida por debajo. Ese hombre, allí, hacía sus necesidades fisiológicas en aquel cuarto. Y ella levantó el pañuelo. Ella dijo, Dios mío, que esa oración que está sanando a los enfermos, unja mi pañuelo, y que al ponerlo sobre la cabeza de mi marido, quede sano. Señor, unja este pañuelo para tu gloria. Y ella se fue con su pañuelo. Llegó a la casa. Como pudo, se encaramó arriba. Había una ventana, y empezó a apuntar al marido. El marido estaba en aquel cuarto. Se revolcaba como una culebra. Le dejó caer el pañuelo. Y cuando el pañuelo tocó a la cabeza de aquel hombre, pegó un grito, se fue el demonio, y quedó sano para la gloria de Dios. Diga, ¡Gloria a Dios! Alabados el nombre del Señor. Amén. Eso que Dios hizo, amados hermanos, en Puerto Cabello, lo va a hacer con esa ropa ungida que tú llevas esta noche de aquí, de este lugar. Diga, ¡La gloria es de Dios! La gloria es de Dios. Estábamos en Colombia, allí en Santa Marta. Colombia, Soledad, en una urbanización llamada Soledad. Allí en Colombia. Hermanos queridos, vino un niño, subió a la plataforma después que ya habíamos orado por los enfermos. Ya habíamos recogido los testimonios. Y el niño, desesperado, con aquellos ojitos desorbitados, un niño como de unos 10 años. El niñito me dijo, hermano Puerta, venga a orar por mamaita que se está volviendo loca. Le salen arañas del cabello, de las manos, de la boca, de los oídos, de la nariz. Le salen arañas del vestido. Salen arañas de la nevera. Salen arañas de las paredes, de la almohada, de la cobija, del piso. Hermano Puerta, venga a orar por mamaita que se está volviendo loca. Salen arañas de los teredores, de las cucharillas, de los platos, de los vasos. Venga a orar por mamaita que se está volviendo loca. El niño hablaba y a mí me partió el alma. Era tarde de la noche. Y le dije, hijo, no es necesario que yo vaya a tu casa. Dame tu manito, te la voy a ungir. Y vas y le pones la mano en la cabeza a tu mamaita. Y le dices, mamaita, recibe el milagro. Demonios de araña, váyanse en el nombre de Jesús. Y las arañas se irán. Cree solamente, no temas, cree. Le oré en la manito. Y le dije, empuña la mano. No saludes a nadie. Corre a tu casa. Ponle la mano a tu mamaita. Demonios de araña, váyanse en el nombre de Jesús. Y el niño corrió. Yo lo vi corriendo, amados hermanos, en aquella noche. Y el niño corrió y corrió. Al día siguiente salí a orar. Sacando los diablos, sacando demonios de las casas. En soledad. Hermano, y entre la gente que venía. Y cada vez iba creciendo, creciendo, creciendo. La multitud que me acompañaba orando por las casas. Yo iba con aceite, sacando el diablo de las casas allí. En soledad. Hermano, cuando de repente veo al niño. Y le digo, hijo. ¿No fuiste tú el que vino anoche a pedir la oración por tu mamaita? Y él me dijo, sí, yo soy. Pero de lo más ingenuo, de lo más tranquilo. Como si no había pasado nada. Le dije, ¿y qué pasó con las arañas de tu mamaita? Y él me dijo, yo hice lo que tú me dijiste. Yo le puse la mano en la cabeza. Le dije, demonios de araña, váyanse. En el nombre de Jesús. Y las arañas se fueron. No hay más arañas en la casa. ¡Oh, gloria a Dios! Dele la gloria a Dios. Levante la mano. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. La gloria es de Dios. Hermanos, ¿de quién es la gloria? Será la gloria de los trapos. Será la gloria del garrote de Moisés. Será la gloria de los huesos de Eliseo. Será la gloria de la sombra de Pedro. Será la gloria de los pañuelos de Pablo. Será la gloria del manto de Elía. Aquel saco viejo de Elía. Hermano amado, diga conmigo. Dios tiene siempre algo mejor para nosotros. En cada generación. En cada dispensación. Dios tiene nuevas bendiciones para los creyentes. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Te estoy viendo, Severino. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Eliel. Dios les bendiga. Hermano amado, diga conmigo. Dios. Dios. Fuerte Dios. Dios. No es un Dios rutinario. No es un Dios rutinario. Todo el tiempo con el garrote. O todo el tiempo con el manto viejo. O todo el tiempo con la vara de Moisés y la serpiente. Que no les oigo. O todo el tiempo con la sombra de Pedro. Con la sombra de Pedro. O el manto de Elía. O el manto de Elía. O los huesos de Eliseo. Los huesos de Elía. Ahora diga fuerte. Dios siempre ha tenido algo mejor en cada generación. Diga conmigo. Ya. No es el garrote de Moisés. No es el garrote de Moisés. No es la sombra de Pedro. No es la sombra de Pedro. No es el manto de Elía. No es el manto de Elía. No son los huesos de Eliseo. No son los huesos de Eliseo. Pablo. No son los pañuelos de Pablo. No es la sombra de Pedro. No es la sombra de Pedro. Ahora. Ahora. Pero grite fuerte mi hermano. Diga. Ahora. Ahora. Dios tiene. Dios tiene. Algo mejor. Algo mejor. Que aquellos rudimentos. Que aquellos rudimentos. Porque no todos tenemos garrote. Porque no todos tenemos garrote. No todos tenemos manto. No todos tenemos manto. De los huesos de Eliseo. Diga conmigo. Pero todos. Pero todos. Tenemos. Tenemos. Nuestras dos manos. Nuestras dos manos. Y esto es. Y esto es. Lo que el Señor está utilizando. Lo que el Señor está utilizando. En esta dispensación de gracia. En esta dispensación de gracia. Él dijo en su palabra. Él dijo en su palabra. Estas señales. Estas señales. Seguirán. 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 A los que creen. En mi nombre. En mi nombre. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si beben cosa mortífera. Si beben cosa mortífera. No les hará daño. No les hará daño. Diga conmigo. Diga conmigo. Sobre los enfermos. Sobre los enfermos. Pondrán sus manos. Pondrán sus manos. Muéstreme las manos. Diga. Sobre los enfermos. Sobre los enfermos. Ponderé mis manos y los enfermos sanarán. Diga, yo pondré mis manos sobre los enfermos porque Jesús lo dijo. Y estas señales seguirán y han seguido a todos los que creen. Diga conmigo, han pasado dos mil años. Y esa palabra nunca pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Jesucristo nunca pasará. Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y por todos los siglos. Mírense las manos, mírense las manos. Mírense las manos, diga, estas manos. Las conozco muy bien. Las conozco muy bien. Desde que era un niño. Desde que tengo uso de razón. Desde que tengo uso de razón. Estas manos. Estas manos. Me han acompañado. Me han acompañado. Mírense las manos, no me miren a mí. Mírense las manos, diga, estas manos. Estas manos. Son mis manos. Son mis manos. Pero hay promesa de Dios. Pero hay promesa de Dios. Para estas manos. Para estas manos. Que yo pondré mis manos. Que yo pondré mis manos. Sobre los enfermos. Sobre los enfermos. Y los enfermos. Y los enfermos. Sanarán. Sanarán. Lo dijo el Señor. Lo dijo el Señor. Y yo le creo al Señor. Y yo le creo al Señor. Lo dijo el Señor. Lo dijo el Señor. Y se viene cumpliendo. Y se viene cumpliendo. En todos los creyentes. En todos los creyentes. En estos últimos dos mil años. Oiga, no estamos orando, estamos hablando Mírese la mano, diga, estas manos Son mis manos Las pondré sobre los enfermos Aquí en este lugar En esta noche Y los enfermos sanarán Porque lo dice el Señor No lo dice el hermano puerto No lo dicen los evangelistas No lo dicen los pastores No es cosa de predicadores Es palabra de Dios Y Dios no miente Porque Él no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre que se arrepienta Estas manos En esta noche Han de ser ungidas Para la gloria de Dios Para la gloria de Dios Y estas señales seguirán Y estas señales seguirán A los que creen A los que creen ¿Usted cree? Amén Póngase la mano en el corazón Póngase la mano en el corazón Incline su cabeza Y diga conmigo Señor Creo en ti Creo a tu palabra Yo creo Señor Que Jesús es el Hijo de Dios Que vino a este mundo A buscar y a salvar Lo que se había perdido Él dio su sangre En la cruz del Calvario Por todos nosotros Los pecadores Era yo quien tenía que morir En la cruz del Calvario Él nunca pecó Ni hubo engaño en su boca Nosotros hemos pecado Somos pecadores Pero Él murió por nosotros Siendo aún pecadores Demostró su amor Para con nosotros Ocupando nuestro lugar En la cruz del Calvario Él murió Para darnos vida eterna Pero resucitó al tercer día Para llevarnos A la patria celestial Y gracias Dios mío Por Jesucristo Por la sangre de Cristo Que nos limpia De todo pecado Cierren sus ojitos Agarre ese corazón pecaminoso Diga Dios mío En este momento Saca de mi corazón Toda duda Toda incredulidad Toda inmundicia Toda autosuficiencia Saca de mi lo malo Señor Jesús Yo confieso con mi boca Que tú eres el Hijo de Dios Que resucitaste al tercer día Y subiste a los cielos Que estás sentado a la diestra del Padre Preparando un lugar Para todos nosotros Soy de Cristo Señor Jesús Entra en mi corazón Y quédate en mi corazón Desde ahora y para siempre Salva mi alma Escribe mi nombre En el libro de la vida Sálvame Señor 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 Yo no quiero perderme En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Bienvenido Jesús de Nazaret Entra en mi corazón Y quédate en mi corazón Para siempre Escribe mi nombre En el libro de la vida Sálvame Señor De ese infierno terrible Yo no quiero perderme En ese infierno De tormento eterno Yo quiero ir al cielo A vivir contigo En las calles de oro En la patria celestial Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Dejo el mundo Y sigo a Cristo Porque el mundo pasará Mas su amor Amor bendito Para siempre Durará Oh gloria a Dios Diga conmigo Oh gloria a Dios Soy salvo Tengo la vida eterna Soy de Cristo Gracias Señor Por haberme escuchado Por haberme salvado Por haber perdonado Mis pecados Soy de Cristo Ahora pertenezco A la familia de Dios Tengo hermanos En todas las naciones Y arriba en el cielo Mi Padre celestial Ahora pertenezco A la familia de Dios Dios mío Tú eres mi Padre Y yo soy tu Hijo Para siempre Dame el gozo De la salvación Dios mío Dios mío Gracias Salva mi familia Salva mis amigos Salva mis vecinos Salva mis conocidos Mil gracias Señor En el nombre de Jesús Diga En esta noche Yo recibiré la unción Y mis manos Serán manos milagrosas Donde yo ponga mis manos Habrá prosperidad Habrá bendición Donde ponga mis manos Los enfermos serán sanados Con el poder de Dios Diga gloria a Dios Dios ha oído mi oración Soy salvo Tengo la vida eterna Cuando yo muera Ya no iré al infierno A donde están los pecadores Los blasfemos Los incrédulos Los burladores Los demonios Yo iré al cielo Vendrán los ángeles A buscar mi alma Para llevarme A la patria celestial Dígalo conmigo Y en esta noche Mis manos Serán ungidas Para hacer milagros En el nombre de Jesús Dele ese aplauso al Señor Diga gloria a Dios Abra los ojos Diga gloria a Dios ¡Ah! Diga gloria a Dios Rodó Dele ese aplauso Gracias.